¿Qué? Estábamos planeando otra cosa. Te desmaterializas. Estábamos planeando tomarla cuando estábamos dormidas. Pues por eso pregunté, pero me dijeron que no, hacía falta que ya... A ver, espérame, porque estaba bien jetón, señora. Sí, pues sí. Sí se cansa mucho, usted va a entregar leche a las mañanas. Sí, haga de cuenta. Oiga, pero ¿qué? Le tengo que contar algo muy raro. ¿Qué pasó, señora, ahora? Breve, porque involucra luego un crimen. Acabáramos de hora. Mire, ya ve que ayer salí por piernas, pero llegué 15 minutos tarde al doctor. De todas maneras. Porque está lejos. Y entonces el doctor, yo creo que se peinó. Ahora sí que literal salió por piernas. Sí. Por rodillas. Por la rodilla. Y me estuvo esperando una hora ahí en el... Para que se le quitara lo... Una hora. Hasta que dije... Bienvenida. Son problemas de ricos, ¿verdad? Porque en el INSS, ¿cuántos? Más o menos, ¿cuántos? ¿Cuántos es cuatro horas, no? Sí, unas cinco, seis horas. Ah, pero luego hay cita. Hay cita. O sea, yo también le he sacado cita. Cuando va a ser mero día, sí está canijo. Yo también. ¿Eh? Con cita te hacen esperar. Te hacen esperar aún con cita, sí. Es que también sabes que luego los doctores creen que en 15 minutos atienden a cada paciente. No, pero además, cuando entran, cuando va un doctor a verlo, ¿a poco o no entran así como un halo de Dios, así de superioridad que dice? ¿Cómo ya me llegó a salvar? No, yo tuve uno que entraba sin bata y con lente oscuro. Y traías una herida o algo, ay, de lejos. Qué feo, vayas a enfermería. ¿Estás segura que era doctor? ¿No era judicial, señora? Una madrina del Ips en San Bartolo, Naucalpan. Y entra detrás de mí una señora y le dice, ay, señora, ya nomás con la cara de borracha que trae a la viejita. No, no, qué, oiga, no, qué doctor. Se lo juro, todos íbamos a denunciarlo y no lo corría. Bueno, en este caso. ¿Qué pasó? A ver, salió usted. Descubrió que tengo la pata izquierda 7 milímetros más chica que la derecha. Se lo dije yo el otro día. Ay, charro. ¿Y luego? Y este, y que eso me hace la escoliosis, por eso ando así chueca. Y mi rodilla, no, eso está re bien y yo. Pues sí, es lo que le duele la rodilla. Bueno, olvídelo, él ya me dejó curada. ¿Y dónde fue el crimen? Ah, por esa situación, yo llegué tarde a donde teníamos que salir a hacer un recorrido de los de la tarde. Y le estábamos, yo dije, ya también me va a castigar aquí el camarógrafo, ¿no? Sí, pues sí. Nada de que llegue, nada de que llegue. No llegaba y no llegaba. Y yo tarde, pues todo mundo me va a planchar y a todo mundo se me trepan las barbas. Y márquely, márquely, ¿y qué cree? ¿Qué? Pues no contestaba porque le tocó montachoques. No. Ahí en la calle de Castilla, en la alcaldía de Azcapotzalco, un autazo de estos, un Audi sin placa. Ni siquiera le dio llegue, nomás se le pusieron enfrente, se frenaron, este pues se frenó, no entendía qué pasaba. Mi coche es bien caro, lo saca del coche, lo jalonean de la greña, le empiezan a pegar y bueno. No, qué poca, pero bueno, ¿salió bien o al final ya? Pasó una patrulla y les dio miedo. Ok, pues sí, pues nada más así, señora. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no empezamos con las que te levantan? Digo, sí, lamentamos mucho su día de ayer, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar, señor. De entrada, las que te levantan. ¡Aviénten, aviéntenlas con Tokio, señora! Oiga, pues, ni hablar, mujer, traes puñal. Sí, aguas, ¿eh? Sí, ni los sortes. Se le fue sobres al esposo con un puñal, o sea, con un cuchillo. Con un cuchillo, sí. Es que no, con el pies del orgullo va a pensar. Sí, sí, van a pensar. No, pero... Se trató de una broncota marital entre Susana Nava y su esposo Oscar Montes de Oca. Les juro que yo... Con apellidos y todo. Conozco una Susana Nava y un Oscar Montes de Oca. Ah, pues fueron ellos, ¿eh? No, para nada. Querían salir en la tele. Porque la onda pasó de las palabras a las agresiones físicas. Ya ven que uno se va calentando, le empieza a salir humo por las orejas. Sí, usted cree, señora. En un negocio de la Magdalena Montreras. Mire, ahí se ve, ahí se ve. Ahí están, a ver, y no. Y el perejil, y tú debiste haber guardado el cilantro. Y sí, ¿y la cebolla quién la cortó? No, dijeron que fue por un asunto de celos de ella hacia él. Pero eso dicen. Ahora, lo chido es que sí llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Qué raro... Mire, 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 ya se le fue con el cuchillo encima. Y delante de la poli. Oh, pues, oiga, no, eso es una agresión. Y sí, sí le dio, ¿eh? Sí le dio en el brazo. Sí, sí. Esa agresión. Capaz que sí se lo echa. Él hubiera quedado como coladera. Yo iba a decir, quién sabe a dónde hubieran llegado, pero sí sabemos. Sí, él llegó a la enfermería. Sí, y ella a la fiscalía. Sí, señora, intento de... Y hoy, hablando con doña Olga Sánchez Correro, ella dice sí. Y seguro por ser mujer, la pena va a ser mucho más alta. Así se maneja. Habría que ver. Es uno de los pilares feministas que se persiguen ahora en ese evento que le dieron el bastón de mando a la jefa Sheinbaum. Es que todo sea igualmente sustante. Pero puede haber una mujer asesina, ¿no? Sí, pero que la traten igual que como hombre. Ah, esto ya es chido. No, que le den más años. Pues mire, si tiene lana, hombres y mujeres pasan con un juez. Así es que no se preocupe, señora. Vale, papuras. Ahora, este sí está fea la de los abuelitos. Este tuvo... Le echaron los perros una abuelita y usted dirá, pues qué buen perro. No, este ya no es políticamente correcto, señora. No, ¿ah, ya no? No, ya no. ¿Cómo echarle los perros? No, ya no. Ya no se usa. Bueno, en Querétaro, una jauría asiata con una cabecita blanca. ¿En dónde fue? Sucedió en la comunidad de La Palma. Y esto es en el municipio de Pedro Escobedo. Ahora, ¿se desconoce el motivo del ataque de los perros? Ahora, ¿tendrían que tener un motivo los perros para atacar? Pues es que a veces tú dirás, este, los estubos vacías usando. Le quitó la comida a los perritos. Sepa Dios. Pero la neta es que tampoco los perritos debían de andar sueltos sin collares. Sí, no, no. Sin nadie que los estuviera ahí. No, 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 no sabe usted cómo. Total, la mujer tuvo que ser llevada al hospital así, pero aún continúa delicada. Se le pide, oiga, a los dueños de los perros, por favor, dignifiquen sus actos. Háganse responsables de los daños. Ahora, estos animalitos no deben de andar sueltos. Tampoco los perros. Exacto, los perros menos, ¿verdad? No, mire, mire, oiga, no hay por qué. No, 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 pobre señora. ¿Creerían que estaba jugando? No, señora, ese no es ataque de... Yo los veo medio feralones, ¿eh? Pero resulta que sí tienen dueños, señora. Ahora, ahora le voy a decir una cosa. El dejarles un plato con croquetas afuera de la puerta ya te hace ser responsable de esos perros. Entonces, bueno, los ves y todavía está con la escoba. No, pues ella fue a hacerle el paro, señora, las dos señoras. Pero por lo menos, a ver, no, no la pueden levantar. No, no la levanten. Aguántese, abuelita, el puro costalazo. Qué bueno que traía la escoba la señora. Contra la orilla de la banqueta, Charro, ya está. Mire, que hubiera estado mejor, señora, que hubiera traído la chancla. Porque desde lejos, con la méndiga chancla en el hocico al perro, ¿eh? Sí. Pero fíjese, el primero es el que va sobre algo. Algo trae en la bolsa. No, el primero la avienta hacia adelante. No, ya vio que van sobre la bolsa o sobre la mano. ¿Cuál bolsa? No veo, porque trae una canastilla de supe. Algo traen en la mano. En la manita, se lo están arrastrando. Pobrecita, señora. ¿Es un bolso de mano? ¿A eso se refieren? ¿O algo en la mano? Ajá. Igual traía pescuesos de pollo, hermano. Híjoles, no, pero no. Horror. Bueno, va a haber un saludo de la banda a los que no se hacen cargo de los perritos. Ah, sí, hay que hacerse responsable, señora. Y luego cayó una morra y se murió. Pues sí, señora, pues eso pasa seguido. Eso pasa seguido. No, pérese. Es que ya ve que luego el deporte es peligroso. Pero ¿de dónde se cayó? ¿Estaba haciendo jabalina? No, no, no. Estaba haciendo caminadora en un tercer piso. No, no. Se cayó de la camina. No, no. Por esto. A ver, señora. Vamos a ver. Prueba de que luego querer estar sano sale contraproducente. Ahí está el problema. No entiendo, Charro. Qué barbaridad. Esto pasó en un gym de Indonesia. La chava, ya ves, la son. Sacan el hermano y su pareja. No sé si la pareja del hermano o la pareja de ella. Pero bueno, esta chava fue al gimnasio. Así no, Claudia. Fue en Indonesia, Manuel. Entonces la chava pierde el control en la caminadora. Ah, qué accidentazos con eso, ¿eh? Pero lo peor de todo es que se fue contra el cristal. Creo que no había ni cristal, ¿no? Mira, está abierta. Está abierta. Yo no veo que se rompa nada. ¿De qué? Que no había ventana. Está abierta la ventana, señora. Hijo de pareja. Porque luego uno en el gym, yo que voy diario, sí, tenía la calor. Y se trató de detener, pero oye, nadie le ayudó, los demás no dejaron. Pues es que estaban viendo para allá y la otra se hizo para atrás y se recargó, señora. Por no ir al gym. ¿También se cansó? Yo por eso. Hizo esfuerzos por salvarse. No, pero todo inútil. En corto fueron los servicios de emergencia, pero todo inútil. Eran muchos los golpes en la cabeza y no lograron salvarla. Ahora sí que literal descanse en pants. En pants, pues sí. Allá en Indonesia. Yo por eso no voy en el gimnasio, señora. No, no, no. ¿Para qué? Oye, te lo juro que una vez vimos también a un reportero, ¿te acuerdas? Sí. Se cayó y dejó la cara en la banda. No, no parece que lo habían agarrado entre 20 a patadas. Oiga, lo levantamos. ¡Qué bueno! Porque sabe que aquí en Capital, por algo no tenemos varo la señora y yo. Miren lo que le pasó a este señor cuando se enteró que ganó un millón de dólares en Las Vegas. Por eso mejor ni ganar dinero. Allá, se lo haya. Infarto. ¿En dónde? ¿En Las Vegas? Fulminante. ¿Pero en Las Vegas o en dónde? Sí, ¿no? Sí. Fulminante. Se cayó de la... Se cayó de la... Oye, pero eso de que te mueras cuando te ganas la lotería. Fíjate, mi padre en su pueblo que... Venga, 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 venga. No hablar de su tío hoy. No, nada más de su tío. Allá no son chistes. Venga, Armandito. Son pura anécdota. Llegan con el doctor del pueblo que estaba muy mal del corazón, de veras, y se había sacado la lotería en Zaragoza. No. Y dicen, güey, te toca a ti irle a decir, no, ¿cómo crees? Se nos va a morir. Sí, te toca. Lo mandan y le dicen, oye, maño, y si os digo que te sacaste la lotería, ¿tú qué harías? Te daría la mitad y al que le dio el infarto fue al que le fue a decir. No, parece chiste malo, pero es muy bueno. Es real. Qué gacho, ¿no? Sí. Y la huevo en Bolivia que parecía irreal, ¿verdad? Sí, algo. Pero la derecha es capaz de esto y más. Uy, señor. Mire, hubo intento de golpe de Estado. Ah, sí. Se trata de un grupo del Regimiento Especial de Chayapata, Méndez Arcos, quienes se encontraron francotiradores en la Plaza Murillo. O sea, francotiradores. La acción fue planificada. Sí, sí. Todo esto fue planificado con antelación. Luego, un grupo de militares que entró al Palacio de Gobierno con ayuda de tanquetas intentando derribar las puertas y llevaban militares y junto con sus vehículos rodearon todo el lugar. Ah, pero Luis Arce, el ejecutivo de ese país, ya le hicieron primero una chicanada, pero este ya agarró la onda. Y ahora denunció estas movilizaciones irregulares de militares justo cuando las tropas y tanquetas ya estaban frente a la sede de gobierno en La Paz. ¿Y quién cree que ayudó? Toda la base de la fuerza de Evo Morales que salieron a hacer el quite. Y la policía. Si no, sí lo tumban. Sí. Y no cabe duda de que hay hartos a los que no les conviene que la izquierda avance. No, que haya bases de la izquierda. En Europa es al revés. En Europa la derecha está dándoles con todo a todos. En España, en Francia, la Marine Le Pen. Pero debe de haber un contrapeso en el mundo. Y mira, ya ves que tuvo un ataque en un juez acá en el norte del país, que además eran los jueces que más estaban dando lata contra la reforma. Híjole, yo ahí tendría que averiguar bien no haya sido autoatentado o que además los propios del Poder Judicial dijeran necesitamos un mártir porque no más surge el atentado y luego luego el peso se va otra vez a 18, 40. Sí, pues sí, pues sí. Oiga, tenemos a alguien, querido Sergué, porque tenemos algunas imágenes que bajamos. ¿Ya habría alguna imagen por ahí? Vamos a una pausa, ¿quieres? A ver, vamos a ver primero qué pasó, qué opina Andrés Manuel López Obrador de los Junto, señora Nuestro Presidente. Vamos a ver. Venga. Hay mucha inestabilidad política, pero afortunadamente respondió muy bien el gobierno de Bolivia, de Luis Arce, respondió muy bien el pueblo de Bolivia, la gente defendiendo la democracia, rechazando el golpe militar. Incluso hubo una parte, yo diría que la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas de Bolivia que no secundaron este intento de golpe de estado y estuvo muy bien también el comportamiento de la comunidad internacional, todos los países condenaron el intento de golpe de estado y fue afortunadamente fallido y se restableció de nuevo la democracia, la legalidad, aun cuando todo esto afecta mucho a los países, porque genera incertidumbre y afecta a la economía de los pueblos, pero qué bien que no prosperó ese intento de golpe de estado. No, es que es importante. A ver, ¿qué vamos a ver primero, el video del intentona o con qué quieren? Vamos, vamos a ver, vamos con Fernando. Vamos con Fernando Molina, gran periodista allá en Bolivia que nos cuenta pues qué sucedió visto desde allá, del otro lugar. Claro, desde el punto de vista. Tocayo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado. Gracias, Tocayito. Oye, qué nervios. Esto a qué hora se dio, estaba todo mundo laburando, cuéntanos. Sí, fue a las tres de la tarde, hora boliviana, cuando el presidente Arce estaba en una reunión de gabinete y según cuenta la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, sintieron sirenas y salieron a la ventana a ver qué pasaba y vieron que carros militares habían ocupado la Plaza Murillo, que es el núcleo del poder político en Bolivia. Y bueno, luego de deliberar un poco, Arce puso un mensaje en X diciendo que había unidades del ejército moviéndose irregularmente, le hizo eco Evo Morales, pese a que son enemigos muy intensos ahora, Evo Morales denunció que había un golpe gestándose, luego Arce bajó desde su oficina hasta la calle y se enfrentó, se encargó con el comandante del ejército saliente, Juan José Zúñiga y con otros jefes militares y bueno, les ordenó retirarse, volver a sus cuarteles. Zúñiga y el jefe de la Armada, Arnés, Juan Arnés, rechazaron la orden del presidente y se quedaron en la plaza. Antes de eso había ocurrido lo que ha dado vueltas al mundo, ese ataque de, esa embestida, digamos, de un carro militar a la puerta de entrada del Palacio Quemado, que es el edificio histórico donde han gobernado todos los presidentes de Bolivia. Arce estaba en el edificio contiguo, que es moderno, y bajó a enfrentar a los militares, luego volvió a entrar a sus oficinas, pero conforme pasaba el tiempo, lo que parecía una protesta militar, porque los términos en los cuales conversaron Arce o discutieron Arce y los militares eran más bien de tipo administrativo, se fue convirtiendo en un intento de golpe por las declaraciones de Zúñiga, que habló de libertad a los presos políticos, a los que se refería eran los civiles y militares que están siendo perseguidos o enjuiciados por su participación en el derrocamiento de Evo Morales en 2019, y además habló de una élite que está en el poder de hace mucho tiempo y que las Fuerzas Armadas tenían que tener los cojones de enfrentar a esa élite y darle una nueva perspectiva a la democracia, la retórica golpista que sabemos era común en el pasado. Entonces se fue complicando la cosa, pero no logró apoyo de... parece que lo que quería era apoyo de la población, por ejemplo, o de la oposición de derecha, que no lo apoyó. El propio Camacho, que supuestamente iba a ser liberado por esta zonada, rechazó un corte a la democracia. Entonces se fue quedando aislado, los militares no se movieron pasivamente, vieron lo que estaba ocurriendo, o sea, la mayor parte de los militares, excepto las unidades que estaban bajo directo control de Zúñiga. Y cuando se vio aislado, Arcedez dio su última jugada, digamos la jugada de Jaque Mate, al nombrar un nuevo comandante del ejército que ordenó a las tropas que se retiraran. Zúñiga lo hicieron y Zúñiga salió con ellas en una tanqueta, se fue al estado mayor del ejército y en la noche salió de ahí para ir a su casa, fue arrestado por la policía. Y ahí pasa una cosa muy curiosa que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora, y es que hace una declaración sugiriendo que es el presidente Arce el que lo mandó un poco a hacer lo que hizo. ¿Para qué? Ajá. Porque no tenía popularidad, que necesitaba popularidad, le dice el comandante, ¿no? Exacto. Pero bueno, y después fue aprendido por la policía, ¿es cierto esto, Tocayo? Sí, está detenido por la policía junto con el ex comandante de la Armada, Juan Arnés, y están siendo procesados por cargos muy graves, pueden tener hasta 20 años de prisión. Por eso a mí lo del autogolpe, del show montado, no me... No checa. Que bárbaro. Compañero, ¿en qué redes te podemos seguir para tener información objetiva y del mero lugar, verdad? Bueno, yo escribo para el país de España, y que... Ah, no. ...está cubriendo todo, y también tengo una cuenta en Facebook. ¿Cuál es tu cuenta en Facebook? Fernando Molina, Fernando Molina. Ya estás. También para seguirte. Gracias, Tocayo, muy amable. Gracias por toda esta información. Gracias a ustedes, colegas. Hasta luego. Hasta luego. Nervios. Ahí está la cosa, señora. La derecha hace lo imposible, ¿eh? Pero no pudieron. Vamos a una pausa. Sí, sí. La derecha hace lo imposible, ¿eh? La derecha hace lo imposible, ¿eh? La derecha hace lo imposible, ¿eh? Todo es gris Nada tiene sentido aquí Hay un hueco Inmenso dentro de mí Remedado Con gladiolas Enmenso dentro de mí Enmenso dentro de mí Enmenso dentro de mí Mi alma, mi alma desierta quedó Camino en las cenizas Recuerdos que florecen Pienso en ti Más allá de mí En una eternidad de colores Nos volveremos a ver Mi herida no cicatriza Mi herida no cicatriza Mi herida no cicatriza Ah, 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 ah ¡Bravo! ¡Bravo, dimensión! ¡Bravo, dimensión! Damas y caballeros, ¿cómo está, compañera? Miren ustedes, qué seriedad la de ustedes Vienen muy... A usted no le veo la cara, compañero, pero sí se ve... Oiga, pregúntele ese nombre ¿Su nombre, compañero violinista? Fabián Fabián Acá en el teclado ¿Usted viene siendo como un diablo o algo así? Eh, sí, podría ser Ok Mi nombre es Yael Eso, aquí en la guitarra Eric Ándale Y en la voz Celic ¿Cómo está Dimensión Exilio? Platíquenos un poquito ¿De dónde vienen? ¿De dónde el nombre? Todo esto Vamos a hacernos para acá para que nos vean las dos De su chante les dijeron ¿No trabajan de doctores o no regresan? A ver Cuéntenos, cuéntenos Pues venimos del Estado de México De Catepec Arriba de Catepec Sí, arriba de Catepec, señor Y pues el nombre Íbamos a ser ¿Cómo íbamos a ser? Exiliados Exiliados, pero pues ya no se podía Entonces dijimos Ah, pues ¿por qué no integrar a la gente que se sienta como exiliada De ciertos círculos? Sí, hay cierta edad y luego aumenta en otra edad Sí, sí, sí Y pues ya decidimos que Que fuéramos Dimensión Exilio Yo pienso en música de Catepec Y pienso luego, luego En un rollo como de rap O de punk Pero esto es Esto es Darks Entre Darks y ese rollo ¿No? ¿De dónde sacan su contexto? A ver, ¿quién metió el desorden con este ritmo? Bueno, originalmente todos estudiamos diferentes disciplinas, diferentes géneros Entonces cuando teníamos la inquietud de crear una banda, queríamos ser algo diferente ¿No? Entonces, este Tratamos de fusionar todos nuestros Cógiesela ¿Por qué se rió? ¿Usted qué cantaba? No Se rió porque la gente se asombró De que digo No, pero no se hagan A ver, ¿usted qué tocaba antes? Yo tocaba jazz Ah, bueno ¿Y usted? Yo estaba como con música clásica y ya después me fui como más experimental con sintetizador ¿Y usted? Yo, este, pues fue un poco clásico y luego fue un poco meterle a jazz Ok Yo tocaba... A mí no me... Yo era pura música clásica y música como mexicana O sea, era una cacha Sí Muy ecléctico el asunto, señora ¿Qué dijeron? Ahorita se vende bien en el mundo el Darks mexicano El Darks, sí, pues sí, tratamos de hacer algo un poquito de lo que nos gusta Qué chido Voy a tomando la foto, la taza de la playera, señora Sí, pero pregúntenme en las redes y las tocadas Vamos a acomodarnos en los... ¿Quién va a dar las redes? A ver, levante la mano usted, compañero Estamos como Dimensión Exilio en todas las plataformas En Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, a todos lados De todos lados y también se puede escuchar ya su música y todo el asunto Sí, sí, vamos a estrenar este tema y el siguiente son de nuestro segundo álbum Para que lo escuchen y estén atentos al estreno La primera se llamó... ¿Cómo se llamó la primera rola? Eh, Ausencia Ausencia, ¿y la que sigue? Eh, Contradicción Contradicción ¿Pero las fechas de Toquines ahí en sus redes o viene alguna muy rápido? Pues no, ahorita nos dedicamos a grabar y a toda la producción y todo eso Y vamos a hacer los videos oficiales, eso es lo que vamos a subir Ay, se oye, se oye, oiga, se oye bien acá Ahora sí que saluda a toda la raza de Catepec, ¿alguien en especial rápido? Eh, a toda la familia y los amigos, este, y ya Y ya, ahí estamos, Dimensión Exilio Sí, señor Vamos a escucharlo ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Que ver el video! ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! ¡Suscríbete al canal! Soy el orgullo que me mantiene erguido El ánima de un ente arrepentido La satisfacción de no haberme rendido Pereza que me mantiene con temor Soy la fuerza Que me impulsa sobre el alba Manteniéndome útil Curiosidad Yo creo que me maté Y yo creo que me mantiene Y no se me estrese. No mucho, no mucho. Que ya llegó el doctor de nuestra tatema, de la chompeta, para ponerle fin a sus pesares, a sus preocupations. El doctor Ortiz, con el tema de la niña y no la del mar, que a veces que un año es la niña y otro el niño. No, no la amarrada. La chavilla amarrada que, bueno, que decían por ahí que si es esquizofrénica. Que el vecino no notaba nada raro en que la amarraran, pues porque se rasguñaba. No, no. Hágame el favor. No, pues. Vas, mi querido Arturito. Hijo, qué cosas, oye, uno me cae. Mira, mira, este tipo de conducta es poco frecuente. Pero pasa en los humanos. Sin embargo, curiosamente, en los animalitos, bueno, en los mamíferos, no debiera de pasar porque es una cosa instintiva el cuidar a nuestros bebés. Tú ves, por ejemplo, los gatitos. Nace un gatito y por instinto sube hacia la pechuga de mamá y mamá la abraza. Un perrito, nace el perrito y mamá lo abraza y lo cobija. Esa es una conducta innata en los humanos. Más aún, se ha visto que ni siquiera es una conducta reciente, no es un aprendizaje. Hay vestigios del hombre de Nendartal. Hay unas cuevas en España y en otros lugares donde se ha visto, por ejemplo, que personas que se fracturaban un pie, se rompió el hueso y se lo vuelven a juntar. Pero para que el hueso se junte, debió de haber alguien que lo cuidó durante mucho tiempo, dos, tres meses, a que el hueso de la pierna se pegó. Eso significa que los humanos históricamente hemos sido compasivos. Hay otros ejemplos en una cueva en España, donde se encontró que hay un tipo de autismo que lleva a una deficiencia en el oído y resulta que esas deficiencias en condiciones normales no hubieran permitido que un niñito progresara, creciera, etcétera. Pero se ha encontrado que hay adultitos, adolescentes o jóvenes que tenían ese problema, lo cual significa que eran cuidados por alguien más. Solitos no la levantaban. Exacto. ¿Qué significa eso? Pues que históricamente hemos sido compasivos. No es un invento de la cultura el cuidar a nuestros hijos, no. Viene grabado en nuestro corazón. Bueno, esto, pasado al día de hoy, es uno de los orígenes de la compasión o del altruismo. Y hay que ser muy claros. Y yo veo que a un perrito lo atropellan en la calle, aunque yo no lo conozca, lo muevo, le pongo un cartoncito y hasta lo llevo al veterinario. Cualquiera lo hacemos. ¿Por qué? Porque el dolor del otro nos duele a nosotros. Por un mecanismo mental muy simple, que es la identificación, esto es, uno siempre asume que el daño del otro le puede pasar a uno. Entonces, por eso uno cuida del otro. Así de simple o así de complejo. Obviamente puede haber mentes, ya me dio chueconas, que prefieren el daño del otro. Aquí ya empieza la distorsión. Atorcerse. Atorcerse, sí. Eso ya no se vale. ¿Por qué? No se vale desear el mal del otro. Porque la energía es como con los imanes, ¿sí? Si mi energía va bien, digamos, soy un imán, pues voy a traer cierta energía que va bien y eso promueve que me vaya bien y que la gente a mi alrededor esté contenta. Pero si yo le tiro mala onda a mi hijo, lo amarro, lo humillo, lo devalúo, lo guardo, etcétera, estoy promoviendo que también la gente capte que yo soy mala vibra y eso va a hacer que a mí me vaya mal. Llámale karma, llámale inconsciente, llámale como gustes, llámale telepatía. Son fenómenos que se sienten. En negocios decimos dinero llama dinero, violencia llama violencia. Es este mismo principio, pero puesto en otros contextos. Entonces volvemos. Si yo amarro a mi hijo, en mí hay un núcleo que se llama sadismo. Y más en el fondo hay otro núcleo que se llama felicidio. El núcleo de felicidio es una cosa que a la mente no le cabe. Por eso en la psicología le llamamos tabú. Tabú es una cosa impensable que va contra nuestra naturaleza y no lo podemos permitir en nadie. Si alguien lo hace, pues por lo menos tenemos que denunciarlo. Y en esta situación de esta niña, en esa, que estaba amarrada hasta los 11 años, es evidente que estos padres son sádicos y han puesto en operación ese núcleo de querer en última instancia la muerte de este niño, lo cual para nosotros, para la gente promedio, se vuelve impensable. Me puedo llevar mal, pero no lo mato. Y si tenía rasgos de esquizofrenia, aparte de ser invidente, o sea, ¿qué pasó ahí? Mira, esquizofrenia antes de los 11 años no es fácil diagnosticarla. Pongo que pueda ser invidente, pongo que sea sordo, pongo que tenga un tipo de retraso. Pongo que sea, no puedes amarrar a un ser humano. Pero no se vale, pongo que tenga un tipo de autismo. De todas maneras, cualquiera de estas alteraciones del desarrollo tiene mucho potencial para evolucionar y crecer. Y más hoy, vamos entendiendo que la psicología duplica su cuerpo de conocimiento cada dos, tres años. Entonces, cada día se investiga muchísimo en estas áreas. Y quién sabe si lo que supimos hace cinco años todavía hoy valga. Por eso es tan importante superespecializarse y a veces no sabemos de otras cosas y a veces sabemos más. Si no fueron a un doctor que les dijera, no, no hay nada que hacer, ya, y váyanse. Pues mire, al parecer por la condición de pobreza en la que vivían, no habían costado. Ni siquiera, doctor. Pero, ¿qué le puedo yo decir? Quiero pensar que es ignorancia. Arturo, tus redes sociales, por favor. Con todo gusto, Charro. Que no te choreen en YouTube y ortizymp.com.mx. Si alguna persona desea una orientación, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias, Charro. A sus órdenes. Buen día. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, doctor. Vamos a distensar. No, es que esto no es para distensar, señor. ¿Salió peor? No, pues no peor. Hay que hablar de lo que sucede. Hay eventos que, por más dolorosos que sean, no podemos dejarlos en el olvido. Y al contrario, debemos seguir buscando justicia. Y por eso se agradece, pero se agradece mucho la chamba de Héctor Ortega, el director del documental Acteal, Barbarie y Memoria. Uy, Acteal, ya cuántos se acordarán realmente de lo que sucedió, ¿verdad, compañero? Bueno, muchas de las personas que nos están viendo ahorita seguramente desconocen qué sucedió en Acteal. Así es que sea muy bueno que Héctor, que esté aquí con nosotros, un aplauso para Héctor, sí, señor. Nos la refresque. Platique un poquito y nos hables del documental, Héctor. Bienvenido. Pues, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, Charo. Muchas gracias, Fernando. Gracias por abrirnos el espacio para estar aquí. Bueno, la matanza de Acteal fue una cosa que sucedió el 22 de diciembre de 1997 en una pequeña población, en un pequeño municipio en Chiapas que se llama Acteal. fue una matanza a 45 personas, una matanza terrible a 45 indígenas que estaban totalmente desarmados, 25 mujeres. Pues, estaban orando, de hecho, estaban como en un servicio religioso, ¿no? Estaban en una ermita orando en ayuno, que es una práctica que en esa comunidad se hacía y se sigue haciendo. Sí la oración, por supuesto, pero es también una forma de diálogo. Es una forma de... Hacen ayuno y se encuentran ahí, es una especie como de retiro, una manifestación en la que ellos están buscando una solución a lo que estaba ocurriendo, que era mucha violencia, muchos desplazados, y era la forma en la que se estaban manifestando ahí en este lugar de la organización Las Abejas. Y bueno, como parte de una instrumentación de actividades antiguerrilleras o como contrainsurgentes, digamos que así las llamó el gobierno federal, se hace esta cosa de creación de grupos paramilitares que básicamente son grupos de personas entrenadas de forma militar a través del ejército mexicano para hacer lo que el ejército no lo puede hacer. Y bueno, esa es la hipótesis que por supuesto está ahí, que se plantea. La otra hipótesis que se planteó en su momento, el gobierno federal lo que dijo es no pasó nada de eso, no es cierto, no hay contrainsurgencia, se pelean estos porque son gente que nunca se pone de acuerdo, ya saben lo difícil. Es un problema ahí de comunidad. Es un problema porque así son los pueblos indígenas muy peleoneros entre ellos. Sí, ya ves cómo son los abusos y costumbres, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, se da la matanza de actal, pasan 27 años, el día de hoy no tenemos ni un culpable. Oye, los que estaban los soltaron. Así es. Bajo la advertencia de que esto iba a traer muchas fricciones en la comunidad. Sí, y este es un tema que da para mucho, para mucha discusión, algo que suele pasar en el país, lo que ocurrió en actal fue que a las 72 horas ya se tenían culpables y rápidamente se les dictó sentencia y después de unos años ocurrió que a estas personas, algunos que se eran culpables y otros que no, lo que ocurrió fue que hubo que soltarlos porque no se había cumplido el debido proceso. Además. ¿Cuántas historias como esta en Chiapas y en el mismo Yucatán por esta gente que son los dueños de las tierras y tienen guardias blancas, que hacen, pues son las leyes ahí, son quienes mandan y son los caciques? Bueno, me contaba Pedro Valtierra que cuando llegaron todos los fotógrafos hicieron como un pacto de no tomar fotos de los cuerpos, esperaron a que estuvieran los féretros y demás porque era algo muy doloroso, muy impactante, ¿no? Fíjate que nosotros tuvimos acceso a unas fotografías de las personas asesinadas y decidimos no ponerlas en el documental. De plano. Porque son muy, muy fuertes y bueno, teníamos discusiones internas, ¿no? De que no nos acordaríamos de, no sería la misma y la idea que tenemos del holocausto si no hubiéramos visto esas imágenes, ¿no? Pero también era revictimizar a las víctimas, ¿no? Volver a presentar a personas que la gente los conoce y que no era posible ponerlas de otra manera porque fue brutal. A cuatro de las mujeres que estaban embarazadas les abren el cuerpo y les sacan a los bebés que estaban a punto de nacer y también los matan. En una ejecución que lo que buscaba era generar terror, generar una gran lección. ¿Para qué? Para que estas comunidades no se manifestaran, para que estas comunidades dejaran de pensar como piensan, para que dejaran de tratar de ser pueblos independientes. Y por eso se considera un delito de lesa humanidad y un intento o una actitud genocida. Porque lo que se trata de exterminar es una manera de mirar el mundo, una manera de pararse. Y ese es el propósito del documental ahora. Pues recordar esto, el documental es parte de algo que se llama Acuerdo de Solución Amistosa, que parece una cosa de propaganda, pero no lo es. No, nada de eso. Un acuerdo de solución amistosa es un instrumento jurídico y que se hace cuando dos personas o dos partes tienen un problema, como cuando chocamos. Y antes de llegar a la delegación, hacen un acuerdo. Oye, ¿dónde lo vamos a ver, las redes, por favor, todo? El documental, por decisión del Consejo de las Abejas, se empezó a transmitir desde el martes pasado en YouTube. Cualquiera que se meta a YouTube y te actúe al Barbar y Memoria, tendrá acceso al documental completo. Muchas gracias. Una versión en inglés, con subtítulos en inglés y la otra está en español. El Consejo de las Abejas decidió que este documental, en vez de seguir la ruta tradicional que puede tener un documental, que sea festivales, cines, que ya estuviera disponible. Y fue una cosa que nosotros decidimos respetar. Oye, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias con ustedes. A buscarlo. Sí, sí, sí. Veando, veando. Hay que acordarse, hay que tener memoria. Vámonos a corto y regresamos. Está bien. Un trabajo duro que alguien tiene que hacer, señora. Sí, se sacrifica, mira, leyendo, viendo series, películas, obras. Adelante, mi querida Lissena. En la plaza, papá, libro, teatro y cine y lo que sea. Vamos propuestas. Yo les traigo un documental muy bueno. La primera es Mamá se fue a la luna, está en Foro Lucerna, todos los jueves a las 8 de la noche. Esa qué onda es, cómo la mandan. Está muy buena porque una mamá literal se va a la luna, se desaparece de su familia y una chica aproximadamente de 12 años se tiene que hacer cargo de sus hermanitos. No la pasa nada bien, pero la mamá es súper, pues, violenta de alguna manera, viciosa. Entonces, ella, la chica, tiene que asumir ahora el rol. Pero resulta que la mamá regresa tres años después, como si nada hubiera pasado. De la luna. A querer tener el mismo control sobre todos. Pero la niña dice, no, mamá, o sea, tú te fuiste y ahora las cosas cambian. Es muy fuerte, muy emocional. Qué bárbaro. Láncense al Foro Lucerna los jueves 8 de la noche. Vaya, vaya. Ok, jueves 8 de la noche. Sí, otra. Mentiras el musical. No sé si ustedes ya la han visto en la vida. Uy, yo ya la he visto en varias versiones. Yo he visto los espectaculares, los promos están muy buenos. Bueno, Charro. Mentidrax, menti todas. Yo amo mentidrax, pero ahora, porque se les recomiendo, estrena Daniela Luján. Ahí la van a ver en escena. Daniela Luján es la artistaza que todos conocemos desde chiquitita, ¿no? Bueno, pues Daniela se incorpora como Lupita. Cada una de estas mujeres es Yuri, Lupita, Daniela. ¿Quién más? ¿Quién más? Yuri. Ya dije Yuri. Yuri, Lupita, Daniela. Bueno, entonces todas ellas están buscando qué pasó con el hombre que todas aman, ¿no? ¿Por qué es tan divertido este musical? Porque, digamos que interpretan todas las rolas de los ochenta súper chidas. O sea, todo tiene que ver. El público canta, ¿no? Está cantando con todo. Tiene que ver con la historia. O sea, pues claro que todo mundo canta todo. Exacto. Entonces ya sabes la de él me mintió, ¿no? Él me mintió, él. Él me dijo que él me mampó. Entonces es bueno. Ya se me hizo pelotas el asunto. A ver, bueno, no traigo el... ¿De cómo va a ser la pareja de todos? Daniela ahorita va a ser dulce. Exacto. En este, en ese papel. Lupita, pues sigue siendo... Entonces está Dulce, Lupita, Yuri y... Yuri y Daniela. Y Daniela. Exactamente. Pero ahora, bueno, Daniela Luján lo hace muy bien. Estrenó apenas este fin de semana. Entonces, bueno, si les gusta Daniela y si les gusta Mentiras, vayan y ver. Y tienen que averiguar el thriller. Exacto. ¿Quién mató a ese hombre? Exacto, a Emanuel. ¿No? Bueno, entonces vayan... Ya les dijo quién. Vayan y véanla. No, pero no sabemos quién mata. Ok. ¿No? Venga. Oigan, una película. Que yo digo que vayan a verla porque está muy fuerte. En todas las pelis hemos visto la representación de la muerte como una calaca, como algo oscuro, con un manto, ¿no? Ahí portándolo. Bueno, en esta película que se llama Tuesday, Abrazando la Vida, tratan a la muerte, la retratan como un ave gigante, que puede ir cambiando de pequeñito a gigante. Esta ave tiene la responsabilidad... A ver, vamos a ver, Daniela. A ver. ¿De dónde crees que vienes? Tiene la responsabilidad de matar a la gente. Digamos que es el rol que tiene. Ser la muerte representada en un ave. Pero llega con esta chica que ustedes están viendo ahí en pantalla. Ella tiene un padecimiento, está a punto de morir y el ave tiene que llegar a llevársela, ¿no? Y además es un perico potosino. Es como una guacamaya gigante, ¿no? Entonces, bueno, pero el tema acá es que hace un lazo muy importante con ella. Como nunca le había pasado con ningún ser humano que estaba a punto de... El crack, ¿no? Y bueno, pues con ella genera una conversación y el ave habla. O sea, la muerte habla. Ay, qué nervios. Oye, estoy viendo que es además una ópera prima, ¿verdad? Es la primera obra de una directora. Exacto, es una ópera prima de esta directora. Y lo más padre de esta película es que toca el tema de la muerte como nunca antes. Ella es Sora, la mamá de la niña. Y ella está dispuesta a hacer todo para que esta ave no se lleve a su hija. Pero todo. O sea, créanme, cuando les digo todo, es todo. Ah, caray. El tema es que depende de lo que ella haga, el mundo va a cambiar. Me recuerda mucho a un libro de intermitencias de la muerte de José Saramago. Cuando la muerte deja de trabajar, muchas cosas pueden ocurrir. Es una película de A24, eso es garantía, es este estudio grandísimo que hace grandes producciones. Entonces, vayan y vean Tues Day, por favor. ¿Cómo se llama? Tues Day, Abrazando la Vida. Marte, la niña se llama así, ¿no? Tal cual, Tues Day. Y este chico no se queden con las novias que trajeron. Pues no están de acuerdo, ¿no? Entonces, ellas hacen de todo para deshacerse de ellas. Son unas mamás controladoras, celotípicas. Intrusivas. Bien enfermas, bien enfermas. Pero bueno, platiqué con ellas, que ahí del Castillo decía que, o sea, con estas maestras como Mónica Huarte y Consuelo Duval, pues qué chido. Mónica es la maestra. Y está nominada a Ariel por influencer. No, no, está brutal. Entonces, bueno, vean a Kay del Castillo en una comedia. Y estas mujerones se van a entretener mucho. Está en VIX, ya estrenó. Y el último que les traigo es un documental súper cañón. Ustedes conocen a Celine Dion. Sí, claro. Esta mujerona con este bozarrón que... Oigan nomás. ...el mundo entero. Bueno, Celine Dion hace un año y medio aproximadamente, subió a redes sociales un video en donde expuso una de las enfermedades más cañonas y que le pasa solo a uno en un millón. Se llama síndrome de los músculos rígidos. Celine lo tiene y la ha paralizado en la vida completamente. Entonces, por primera vez en este documental la vamos a ver llorar, expresar lo que ha sentido, cómo es, o sea, lo tortuoso que ha sido dejar de cantar y de ser la gran Celine Dion para ahora estar sometida a tratamientos médicos y no poderse mover. Ya no se presenta entonces, Lizita. De repente en videos, ahí lo vamos a ver, se queda así nada más. O sea, su cuerpo no se puede mover y resulta que este síndrome solo le pasa a una de un millón de personas y le tocó a ella. Qué peculiar. Y ya ves que ella también se había retirado un rato lo que cuidó a su marido en lo que, pues, estuvo padeciendo el cáncer hasta que fallece. Es toda una historia esta mujer. Oye. Y justo esa historia la cuenta también. Y le pedía a su disquera que la promoviera en cualquier parte del mundo, menos Suiza, para poder vivir en un país tranquilamente. Sí, donde pudiera salir a caminar en la calle. Sí, no, pues, claro que iba a salir. Pero pues también la conocen. No me diga que puede ir a los tacos en Suiza en cualquier disquera. Pero bueno, o sea, la historia es conmovedora. De verdad, lloras. No se siente como estas series muy ególatras en donde buscas una gente como artista. Es justo lo que te iba a preguntar. No. No es de esas gratuitas, ¿no? De que acabas adorando. Es Celine contando su vida, cómo muere su esposo precisamente, cómo tuvo que criar a sus hijos. Pero cómo ha superado, aquí con su terapeuta deportivo, el dolor físico que le provoca esta enfermedad. Y como dice, yo me veo en esos videos. Oye, ¿y no hay nada que se pueda hacer? Pues tiene tratamiento para el dolor. Nada más para el dolor. Es muy fuerte y mucho entrenamiento físico. Lo dirá de verdad. Por favor, véanla, porque es una estrella. ¿Cómo se llama? ¿Celine? Soy Celine Dion. ¿En dónde está? Yo soy Celine Dion en Amazon Prime. Oye, de estas series y películas autobiográficas, ¿qué otra te ha dejado así un sabor? Muy grato. Híjole, no tan grato, digamos, pero una muy buena y muy nueva que llegó a Netflix es Paquita, la del barrio. O sea, si les gusta este tipo de historias. Nominada al Emmy, este, latino. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Bueno, Paquita, míralo. Es que la historia que cuenta de Paquita verdaderamente es como muy conmovedora y muy dolorosa. No te imaginas que a lo largo de su infancia haya superado tanta violencia. Tanta fregadera. Tanto bullying. Sí. O sea, me impacta la historia de Paquita. Pero míralo, ¿no sabía? Oye, y sí, Paquita. Tengo un puesto de birria, lo saben. Oye, pero Paquita terminó aceptándola porque no le gustó muchas cosas, ¿eh? Paquita al final, bueno, primero dijo que sí y luego como vio que había éxito y que había, pues luego dijo, a ver, ¿y cuánto va a tocar a mí? Pero pues eso ya se arregla directamente la distribuidora y todo. Pero bueno, vean, esta es el indio. De verdad es increíble. Ya estás. Ay, qué nervios. Sí, qué fuerte. Mucho que ver, ¿verdad? Mucho que ir a hacer. Para que vea que por mucho dinero y fama... No, y la enfermedad le toca a todos, a todos nos toca. Pero bueno, está buena. Gracias, Alice, un aplauso a la compañera Basandúa. Gracias por venirnos a levantar el ánimo. Sí, gracias por levantarnos el ánimo. Vámonos a un corte y regresamos que ya miedo está mandando. Y va tres en su informe. Vámonos a un corte y regresamos. tu alma, tu oscuridad, siento tu piel, tu sensualidad, quiero gritar. Quiero hablar, te necesito, no puedo respirar, te necesito cerca de mí. Quiero saber, se acerca el final, de soledad, de soledad. Te necesito, no puedo respirar, te necesito cerca de mí. Te necesito, no puedo respirar, te necesito cerca de mí. Cerca de mí, cerca de mí. Cerca de mí, cerca de mí. 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 Así como la música sigue y nosotros aquí, vámonos, vámonos, ellos son Pixel, oiga, pero vámonos a ver el informe de gobierno de Martí Batres, ahorita regresamos con ellos.